¿Quién lo va a encontrar? Pues el anticuario, Juan Matías. Está en ese caballete que vamos a ver. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Emma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, lo que has traído en esta ocasión se las trae. Sí. Se las trae por lo que es en sí, por quién es el autor y porque pertenece a una de las sagas artísticas más conocidas de este país, pero no sabíamos que tenía esa vena, esa vena artística que está aquí. Claro, es que cuando una persona es creativa, al final... Lo tiene para todo. Lo plasma para todo, exactamente. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que la familia sabe que esto existe? Pues la verdad que no sabría decirte, pero ahora lo va a conocer. Pero fíjate, yo creo que cuando lo vean les va a hacer especial ilusión. Totalmente. Yo creo que les va a gustar tenerlo, porque es un recuerdo muy bonito. Y sobre todo, voy a decir otra cosa, es que esa persona falleció hace muchos años. Es una persona que la conoce todo el mundo, es una historia muy bonita. Muy querida. Que ha pasado a lo largo del tiempo, porque sí que es verdad que esto se hizo hace muchísimos años, y a lo largo de ese tiempo lo ha tenido esta persona que ahora contaremos guardado. Porque fue un regalo de él a esta persona. Exactamente. ¿Puedo verlo? Porque yo sé toda la historia, pero no he tenido ocasión de ver esta obra, este dibujo único, podemos decirlo así. ¿Puedo echar un vistazo, Juan? Claro que sí. Mira. A ver. A ver, que no se vea. Claro, a ver cómo lo veo. Mira. Anda. Estamos hablando que... Pero, ¿está pintado con qué? Sí, está pintado con rotulador. Estamos hablando... Es que si lo desvelamos ahí... No, 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 pero claro... Claro, no es una pintora tal cual, una pintura tal cual, pero... A ver, sorprende, ¿eh? Sorprende. Es más, te diría una cosa que no sé si tiene que ver o no. Con este 1 de noviembre como que va bien este dibujo. Claro, porque esto se presentó para Día de Difunto, o sea, para un concurso de Halloween. Es que... Es una cosa... Yo no podría explicar. Te has quedado sin palabras. A ver, da susto un poco. ¿Sí? Es que se pintó para el día 1 de noviembre. Claro, es que se pintó para un día tal... Una persona que no es pintor, que pertenece, insisto, a una de las familias... Ricky, ven aquí, ven aquí, deja de pintarte los labios y ven aquí, ya verás. Pero es artista. Me has pillado. Hombre, claro, artista, pero es súper conocido. Es un pedazo de artista, pero digamos que en otro campo, aunque el que es artista, como tú decías, lo lleva en las venas. No quiero tirar... Yo creo que les va a hacer especial ilusión a las familias. Me ha impactado. Claro, ¿cómo no te va a impactar? Me ha impactado. Y os va a impactar más cuando conozcáis la historia de quién es. La historia y cómo y cuándo y a dónde ha estado y demás. Y si es una persona fallecida... Es una persona que no está con nosotros y es que además, podemos dar un dato más, Juan. Cuando lo pintó, ¿cuántos años tenía? 14 años. 14 años. Pues tiene más valor, ¿eh? Por eso digo que probablemente la familia no tenga ni idea de que pintó este dibujo, de que existe este dibujo y está firmado por él. Está firmado y además detrás tiene todos los datos de dónde se hizo y demás. Ahora entendéis el dibujo. Claro. Claro, al principio pensáis que puede ser... Pero ahora sí lo entendéis. Pero el dibujo impacta porque lo ves y dices, ¿esto qué es? Claro. ¿Esto qué es? ¿Y existen más o este es el único? Lo estoy investigando. Porque si es el único, aún todavía tiene más valor. Lo estoy investigando, pero hasta ahora yo no sé, pero yo creo que esa persona... ¿Cómo existirán muchos más, no? Porque... No, como esto... Claro, es que esto es único. Es que esto, claro. Estamos hablando que... Cuando sepáis a quién pertenece, no solo la familia lo va a querer, ¿eh? Muchos fans. Seguro que sí. Muchos fans les va a hacer especial ilusión tener esto de él. Además, es único. Luego me cuentas cómo llegan a ti. Claro, eres anticuario, lo sé, pero ¿cómo llegan este tipo de cosas? Porque la gente le ilusiona que en una tienda en Sevilla como la que yo tengo, en Overtime, tratamos las cosas con un cariño especial. Y sobre todo contamos las historias, que es lo que a ti te gusta también. Sí, hombre, es que tengo ganas de que cuentes esta historia enseguida, Juan, pero es que tengo que hablar... Gracias. Hoy tenemos en plató un misterioso dibujo cuyo autor es un cantante muy conocido de este país. Corre a verlo. ¿Yo? Bueno, gracias. Una obra que ni se sabía que existía, que ha recuperado nuestro anticuario Juan Matías. A ver, lo hemos dicho, Juan, que es un dibujo un poco terrorífico, muy de Halloween, porque lo pintó, pues supongo que o ayer o hoy, ¿no? Era para el Día de Todos los Santos. Kitty. ¿Qué tal? Bienvenida y felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cumpleaños sí? ¿Cumpleaños sí? ¿Cumpleaños sí? ¿Cumpleaños sí? ¿Cumpleaños sí? ¿Cumpleaños sí? ¿Quieres? Sí. ¿La has visto? No. Por favor. Venga. Venga. La Scorpio. Vamos allá. Para Halloween. No se le nota que cumpleaños, ¿eh? Aquí tiene. No, no, no. ¿Por qué descumpleo? Ideal para el día que tenemos. Vamos allá. Enseguida vamos a desvelar quién es el autor, cuándo nos contó, por qué ha llegado hasta el anticuario Juan Matías, la familia... Claro, era para no cuento. A ver, una, Kitty, ¿has dicho bonito? No. Terrorífico. Terrorífico. No, no, iba a decir bonito, bonito. Terrorífico. No, bonito. Como que no. Bueno, el arte le puede gustar a todo el mundo cualquier cosa. Porque, a ver, tenía 14 años cuando lo pintó con rotuladores. Ojo, que está muy bien pintado, ¿eh? Sí. Que ya me gustaría a mí. La cara de susto, ¿eh? Es que valía para todo. Sí, pero luego desvelaremos quién es y veremos ese dibujo único. No me esperaba. Ha llegado el momento, sí, por fin, Eva, de descubrir ese misterioso dibujo que hay en ese caballete. ¿Quién es su autor? Juan. Una pieza única. Lo ha recuperado el anticuario. Es de Semana Santa, ¿no? Es de un pintor. Bueno, no es un pintor, realmente. Es un artista que en un momento dado pinta o hace este dibujo. ¿Quién no lo ha visto? ¿Lo has visto tú, Alejandro? Pues ya que pasaba por aquí, vamos allá. Aquí lo tiene. ¿Pero lo quieres enseñar a todos? Primero tienes que contar la historia, ¿no? Ahí, claro, claro. Mete la cabeza, corre. Venga, ahí. ¡Ostras! Ahora lo quiero ver yo, Eva. Es tremendo. ¿Te gusta? Sí, sí, me ha sorprendido. Fíjate. ¡Ostras! No me lo esperaba. Ya te digo yo que no te lo esperas ni tú ni nadie. Y sobre todo, qué bien conservado está. Sí, esto puede decir muchas cosas de su personalidad. A ver, 14 años, ¿eh? 14 años, rotuladores y sitúanos en la historia. Vamos para allá. Pues él lo que hace es que lo presenta a un concurso. Este concurso era en esta fecha, ¿eh? Estamos hablando de Día de Difunto o Halloween. Bueno, pues hoy, ¿no? Exactamente. 1 de noviembre. Y por eso era casualidad que traíamos la obra de este artista. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo presenta en el concurso. ¿Un concurso del cole o qué? Sí, pero no lo gana. Y lo cuento. Cuenta la historia, ¿no? ¿Lo queréis ver ya? Mira, cuenta la historia mejor. Cuenta la historia, luego decimos el nombre y a continuación enseñamos el dibujo. Exactamente. Y además le vamos a... Mira, se está riendo el público. Lo vamos a decir, es más, si te parece. Pero vamos a decir su nombre de verdad. Venga, vale. Venga, vamos allá. Su nombre de verdad. Es que yo no lo sé. ¿Cuál es? Claro. Lo digo después de la historia. Ah, venga. Entonces, él presenta en este concurso, presenta su dibujo. En el cole. Es un dibujo, ¿vale? Y ¿qué es lo que ocurre con el dibujo? Que no lo gana. Pero como esta persona era muy buena persona y un gran corazón, en vez de quedarse el dibujo, se lo regala una compañera de clase. Igual le molaba a él a compañera, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa compañera, pues lo guarda a lo largo del tiempo. Todos estos años lo ha guardado. Claro, es que luego él ya era famoso por su familia, pero luego él se convierte en famoso por sí mismo. Claro. Un gran cantante y cantador. Exactamente, por su música. Ella lo guarda y al cabo de los años, ¿qué es lo que ocurre? Que ella dice, es una historia tan bonita que me encantaría. Ella dice, pues mira, yo quiero que lo tengáis en vuestro museo, en vuestra tienda, en Obertae, ¿no? Y me encantaría que contase, Juan, pues la historia que yo la tengo guardada y al final lo que quiero es que todo el mundo lo sea. ¿Podemos decir a qué saga de artistas pertenece? ¿Decimos primero el nombre? Sí. Bueno, oye, lo que quieras, por ahí si nos vamos a liar tú y yo. Porque el nombre es Antonio González. Antonio González. Y luego tiene un segundo apellido. Que el que más conoce todo el mundo es Antonio Flores. Y aquí está él. Aquí lo tengo. Me parece súper tierno lo que has notado. No está nada mal el dibujo, ¿eh? Es un dibujo de un chaval de 14 años. Pero que está muy bien dibujado. Algo que a mí no me extraña nada. No, Antonio era un artista en todos los sentidos. 14 añitos, Marisa, ¿eh? Sí, yo le conocí una época y es que era muy artista en todos los sentidos. Y era, tenía, sí, muchas sentidos. Oye, estamos viendo aquí que tiene su firma. Está firmado y detrás está el, si lo vemos, si queremos. Sí, claro. Ya no quiero tocar nada, no me lo vaya a cargar. No, no. Para eso estoy yo aquí. Eso, cárgatelo tú que es tuyo. Claro. No, aquí, mira. Lo sacamos un poco aquí hacia arriba. Hombre, esto me parece maravilloso, ¿eh? Aquí tenemos, lo veis, es lo que decía Antonio González. Voy a hacer de zapata. Nombre Antonio González, edad 14 años, título El Hombre Lobo, calle donde vivía la familia de Molina. Ah, claro, sí, 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 claro, en la calle María de Molina en esa época, porque todavía no vivían en la moraleja, en el ERELE. Creo que en el colegio liceo, si no me equivoco. Sí, 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 es que vuelve a ponerlo, ¿no? Se ve que lo hizo mal y le dijeron, ponlo bien, ¿no? Y sabes una cosa, además, que esta es su letra. ¿Esta? Claro, porque esto lo escribió él. A ver, me parece una cosa súper bonita para que nos sentamos. ¿Sabes? Yo creo que, yo creo que no. ¿Dónde nos sentamos? Yo creo que no. Como tengo tantos sitios. O sea, se está enterando ahora. ¿Hay que? No, no, es que me parece una cosa muy bonita. De recuerdo. Fue todo, de Alba, de Antonio Flores, ¿no, Juan? Sí. Hombre, sí, porque nos ha ido a conocer. Lo bien que sea conservado. Mira, lo pongo aquí con vuestro permiso. Es bonito el dibujo en sí de un niño de 14 años que pintaba muy bien, que ya me gustaría a mí. Y pajalo, güey, pero es que no. Pero por detrás, ¿no? Su nombre. Su letra, pero qué bonita letra para 14, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, el título, la calle donde vivían. El hombre lobo. El título, el hombre lobo. Me gustaría saber, Eva, si su familia sabía de la existencia o sabe de la existencia de... Qué bonito. ¿No? Yo creo que no. De este cuadro, de este dibujo. Pero es que estas cosas... ¿Tenemos a Sonia? Ah, vale. Ah, es que esto no lo sabía. O sea, que Lolita viene hoy a de viernes. Sí, viene hoy. Vaya programón tiene de viernes hoy. Pues vamos a ver si está ahora aquí, porque son las 6 de la tarde, un poco más, ¿no? No sé exactamente. Son las... 6 y 20. 6 y 21. Sonia, me encantaría que hablases con Lolita y le contases el cuadro que nos ha traído Juan Matías, ¿no? De su hermano. Qué bien de verlo. Hay una cosa con lo que decir de... Espera, eh, que Sonia la he dejado ahí. Pues, de hecho, es la idea. Nada, de hecho, es un poco la idea que tenemos. Por eso nos hemos venido hasta este pasillo que tenemos aquí, que precisamente por donde todas las personas VIP, invitados, colaboradores de los distintos programas, entran por esta puerta y pasan por este pasillo. Y yo he venido aquí para esperar precisamente a la llegada de Lolita, que como bien habéis comentado hoy, acude al programa de viernes. Y nosotros queremos preguntarle exactamente eso. Si conocían la existencia de este dibujo, las dotes que tenía para dibujar y pintar también Antonio Flores. Y sobre todo, si lo quiere ver en persona o incluso si le gustaría tenerlo ella. Así que yo me quedo aquí en este pasillo, muy pendiente de la llegada de Lolita, para ver si podemos hablar con ella y que nos cuente si conocían la existencia de este dibujo de Antonio Flores. Ay, pues a ver si podemos hablar con Lolita. Hombre, yo se lo saco. Bueno, tú, Juan, que es tuyo. Juan, mira. Hay algo que quería decir de cara al título, que en aquel momento había una canción muy, que pujaba mucho, que se llama Hombre, Lobo en París, precisamente de la Unión. Cántamela un poco, Galeacho, que no me acuerdo. Yo te empiezo. Aú, lobo, hombre en París. Me quedo con el cuadro. Un hombre de mis. Me encanta. Es más, anda que no lo hemos cantado veces. Sí. Sí que hay una cosa que quería decir, ya sabes que hoy el día que es y demás, y como estamos todos, entonces el cuadro lo voy a aplazar un poco para ponerlo en subasta. Regálaselo, Lolita. Lo voy a poner en subasta, pero lo voy a aplazar un poco por todo lo que ha ocurrido. Y sí que quería comentarte que yo esta semana lo que sí quiero preparar son unas subastas extraordinarias en lo que todo lo que recaudemos sea para nuestros hermanos de Valencia, que creo que es algo... Juan, hablaremos de todo esto, que me parece una iniciativa muy bonita. Estoy viendo otros cuadros que también pertenecen a la familia Flores, pero en este caso corresponde a su madre, a Lola Flores, que es verdad que llegó incluso a vender algunos de estos cuadros por bastante dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Esos pintados por ella. Sí, esos eran de Lola y este creo que era de Lolita. Uno de Lola Flores, yo sé que se vendió por 200.000 pesetas, antiguas pesetas, y Lolita subió a las redes, pues sería el año 2020, por lo que pone ahí, pues diferentes... ¿Y ese bebé quién es? Y además, cuando hizo todo el tema de dibujos, que dibujaba Gitana, luego lo plasmó en toallas, ¿os acordáis la tienda que tuvo aquí en Madrid? Sí, 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 ¿verdad? ¿Pero ese bebé quién es, el que está en brazos? ¿Quién es? Pero ese lo pintó Lola, esas Lola y Antonio. Igual es una familia... Ah, que no son ellos. Yo creo, oye, o lo mismo puede ser ellos mismos. No, no, igual sí puede ser. ¿Pueden ser ellos mismos? Puede ser Antonio. Que al final, que es un artista. Sí, exacto. Bueno, son una familia de artistas, ¿eh? Desde luego. Pero tengo, de verdad que tengo ganas de saber si conocían este dibujo de su hermano, de Antonio Flores. Tienes auténticas joyas. Con 14 añitos. Auténticas joyas, porque para los fans de Antonio, o sea, imagínate tener esto en casa. Además, es que cuando tienes niños, siempre tiras los dibujos, tiras tal, pero... ¿Sabes qué pasa? Que es que es anticuario. Y a los anticuarios les llegan tesoros. Es que al final... Lo bueno es que es un anticuario que tiene buen rollo con nosotros y nos trae aquí los... Y fíjate, hablábamos de Lolita, que está a punto de llegar a las instalaciones de Telecinco, pero yo creo que la que se ha tenido que quedar alucinada es Alba. No tenéis su teléfono, no le podéis mandar un mensaje. A Ana, la madre de Alba, a mí me gustaría preguntarle al anticuario, ¿en cuánto podría estar valorado este cuadro económicamente en estos momentos? Vamos a ver, este cuadro, más que dinero, son sentimientos de una persona... ¿Quieres tocarlo? ¿Qué valor le... Pero si se tuviera que cuantificar, si se tuviera que cuantificar... No le pongas en un aprieto, que igual no, esto son cosas muy de anticuario, ya fuera de plato. Hay muchas veces que, cada vez que he presentado un artículo, sí que he hablado de dinero y demás, pero creo que hoy no es el día de hablar de dinero y demás, porque es algo que puede ser muy bonito. Además, tengo una cosita ahí que ya la iremos. Vete preparándola, que te espero el fin de semana que viene. Tengo unas cosas, Emma, de verdad... Yo confío en ti y en tus tesoros. De verdad, tengo unas cosas que os va a sorprender y que os va a encantar. Pero de alguien también muy conocido. De alguien superfamoso en épocas importantes. Que el domingo que viene o el sábado que viene... Damos ahí ese mensaje. Vete volviéndolo bien. Gracias, Juan Matías, el anticuario. Gracias. Que por detrás... Llévate, llévate. Perdona, por detrás también hay otro dibujo que nos hubiera estado probando. Puede ser un boceto. Puede ser un boceto. Un boceto o un boceto. Qué listos sois los dos, ¿eh? Hombre, claro, estamos ahí ya. Qué buena pareja. Y aparte, no se sabía bien el número de la calle.